¿Me recomiendas la tarjeta de crédito Samsung Santander para generar historial? Cualquier tarjeta de crédito te puede ayudar a generar historial. Y también tenemos que entender que hay, digamos, dos tipos de historial. Historial crediticio e historial bancario. A ver, el que tú tengas una Samsung Santander te va a ayudar a generar historial crediticio, como lo viene haciendo, por ejemplo, la tarjeta NU, en mi caso, o la HeyBanco, o la Story. Vamos, que al final del día mucha gente dice, es que las fintechs no te ayudan en historial y esto y el otro. A ver, espérate. O sea, es una tarjeta de crédito. Y sí, seguramente en tal tienda te dijeron, es que esa tarjeta no, que no sé qué. O sea, nos han venido lavando la cabeza que a fuerzas tiene que ser una tarjeta de banco, porque si no, no. En ese caso, la Samsung Santander está respaldada por un banco, por una institución bancaria, por lo cual definitivamente te va a ayudar a que el día de mañana, si tú quieres tramitar otra tarjeta con Santander, quieres, por ejemplo, solicitar un crédito hipotecario con Santander, ¿Quieres pedir un préstamo o un crédito para comprar un automóvil con Santander? Santander va a decir, a ver, ¿cómo le fue con la Samsung Santander? ¿Pagó en tiempo y forma? ¿La utilizó? ¿Qué tal se portó ese truck con esa tarjeta? Ah, pues mira, pagó en tiempo y forma. ¿Se compró el S23 Ultra? ¿Lo pagó en tiempo y forma? ¿Se compró un Galaxy Watch y esto y el otro? Ah, mira, perfecto, pues vamos a darle el crédito para su automóvil, para su coche. Entonces, eso es lo que vale mucho la pena en cuanto a un banco, en este caso Santander. Si me preguntas si es la mejor opción como banco, no, no necesariamente es el mejor banco, ni tampoco es el peor banco en México, simplemente es un banco más que ofrece servicios financieros y que al final del día, si tu objetivo es hacerte de equipo, ya sea una computadora, ya sea un smartphone, ya sea un reloj, ya sea algo para tu casa por parte de Samsung, definitivamente puede ser una buena opción. Entonces, retomando, depende para qué. Si eres un usuario que al final del día dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta Samsung, no quiero un teléfono, no quiero productos Samsung, pues no haría mucha lógica hacerte de una tarjeta Samsung Santander. Es como si te sacaras una tarjeta de Liverpool departamental y no compraras en Liverpool. O sea, no tendría sentido que tú dijeras... El ejemplo sería, por ejemplo, de que es que a mí me caga Liverpool, yo no compro en Liverpool, pero tienes tu tarjeta. Yo amo Sears, porque Sears me entiende. O sea, imagínate, Sears me entiende, yo compro en Sears, odio Liverpool, pero no tengo tarjeta de Sears y tengo la tarjeta de Liverpool. ¿Qué? O sea, algo así sería. Si eres realmente un usuario que va a comprar, que va a consumir productos Samsung, adelante, date. Tarjetas, por ejemplo, de Home Depot, oye, pues la saca aquella persona que quiere y que va a comprar seguido productos de Home Depot. Entonces, ese sería mi comentario, bro. Más allá del tema de tasa de interés, más allá de costo anual total y todo, 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 todo el tema que involucre a la Samsung Santander, el principal tema sería eso. ¿Realmente le vas a sacar provecho? Si es así, date, adelante. ¿Genera historial? Sí, por supuesto. ¿Bancario? Por supuesto, porque pues es una tarjeta respaldada por un banco.